¿Cuál es el más alto que has dormido? Casi un milio. Cuando no tienes miedo de la altura, no es realmente asombroso. Es como estar en una casa locura que puedes imaginar. Este es Mark Sinet, un escalador profesional que nos habla sobre cómo dormir en una carpa que cuelga en la ladera de una montaña. Ha estado escalando por más de 30 años, y sus paredes favoritas son muy, pero muy altas. ¿Aquí? Ah, y aquí. Se necesitan varios días para llegar a la cima, por lo que Mark tiene que acampar durante el camino. Así que quiero saber qué se siente dormir en un portal edge que cuelga en la ladera de una montaña. Lo menos ever present in the mountains is wind. It can be pretty violent. You can experience hurricane-force winds. There's also this thing that we call the bronco ride. Wind comes in, hits a cliff, and it really has nowhere to go except for up. Eventually, it hits you and your ledge, and it can lift the whole thing up. So you can be suspended, and then, of course, the ledge like slams into the wall. You're just thinking about surviving. Y eso no es lo peor de todo. The smell and the ledge is not, it's not nice. You don't change your clothes, you don't bathe. It's wicked scummy. Pero a la gente le encanta. Siguen escalando y explorando a pesar de todo este castigo. Porque siempre queda pendiente esa pregunta. ¿Cómo se siente? The way it makes you feel is like a tiny speck of dust. It's very empowering. It really is just like kind of the most spectacular spot that you can be on planet Earth. The End The End The End The End